que incluir el manejo en un estado de coma. Y eso está, bueno, generalmente en las guías prácticas de manejo. Deben hacer dos cosas, y generalmente en Estados Unidos es más ese problema, pero acá también nos ha pasado, ¿no? Uno es, en Estados Unidos se ve mucho la sobredosis de opioides, pero lo que debes indicar es el antídoto, y acá lo ven, ¿no? Que es la naloxona. Y no solamente como heroína, ¿no? Sino también como fármacos tipo de acceso, ¿no? Y oral, el manejo de dolor, ¿no? Hay pacientes que se hacen adictos a la oxicodona, ¿no? Clásicamente, Dr. House usaba oxicodona, pero en Estados Unidos es frecuente, ¿no? Si ustedes le ponen aloxona, es el antídoto, y el paciente puede recuperar. Pero lo otro de lo que ya hablamos, y que me pasó también, ¿no? También en Cayetano, una paciente en coma, exámenes normales, no había trastorno retrolítico, glucosa normal, tomografía normal, y luego la tomografía, evaluando, pues tenemos que evaluar el caso, ¿no? El paciente estaba seguiendo, estaba en coma. Entonces, decidimos aplicar el manejo, ¿no? No tenemos la naloxona acá, no conseguimos naloxona, pero lo que conseguimos fue el antídoto de la benzodiazepina. ¿Cuál era? ¿Cuál es el antídoto de la benzodiazepina? Flumacenil, efectivamente. Entonces, conseguimos flumacenil y se lo pusimos. Y la paciente, sinceramente, la primera vez que lo veo, mágicamente se sentó. Se sentó, ¿no? Y se despertó. Y se despertó sin ningún déficit motor ni nada. Entonces, obviamente, en un estado de coma, una paciente que la trajeron los bomberos, porque el estado de coma había ocurrido en una terminal de buses. Entonces, ahí recibió, obviamente, podemos hacer historia y que le preguntamos que lo último que le acuerda, no tenía ningún antecedente, no importancia. Pero lo último que le acuerda es que recibió un flujo de su compañera al costado, ¿no? Que obviamente no era familia, viajaba sola. Y de ahí no se acuerda nada. Entonces, ¿qué había pasado? La pepearon. La pepearon. Muy probablemente para robarle, ¿no? Obviamente no sabemos qué habrá tenido ella, ¿no? Entonces, la habían pepeado, efectivamente. Y como lo demostramos, la única forma, porque no tenemos forma de hacer dosaje de benzodiazepina, es darle el antídoto. Es darle el antídoto, ¿no? Entonces, si un paciente, igual que la hipolecemia, despierta con glucosa, es porque tenía hipolecemia. Aún así, yo no lo haya demostrado con un dosaje de glucosa. Y si un paciente lo ve en la oxona y despierta, lo más probable es que ya se haya intoxicado. Bueno, acá no se maneja mucho heroína, ¿no? Probablemente con alguna morfina, ¿no? Que es acequilio. Algunas personas se hacen adictas a la morfina cuando se les indica en hospitalización. Y si le damos un lumacenil y el paciente despierta, lo más probable es que tenía una sobredosis de benzodiazepina, ¿no? Puede ser al-prasolam, lo más frecuente que se usa, no solamente en hospitalización, sino también para pepear, ¿no? Para robar, ¿no? Para robar, ¿no? En ese manejo pueden discernir varias etiologías, ¿no? Y ese paciente se hubiera ahorrado, por ejemplo, ¿no? Si hubiéramos usado el lumacenil antes de la tomografía, no necesitaba la paciente una tomografía, ¿no? Pero hay otros tóxicos, ¿no? Que generalmente no los pensamos en general, ¿no? Que pueden ser causas de coma, ¿no? Entonces es cuestión de pensarlo o usar el antidoso y es que se puede o dosarlo, ¿no? Dosarlo en sangre o en orina. Sí, sí, sí.